Es momento de vender mi propiedad en Venezuela, es la consulta común y es un poco lo que hablaba Carlos. Fíjense, ¿qué pasa? A corto plazo, ¿hay alguna visión, algo que me diga que el mercado pueda cambiar, que podamos tener otro efecto de Guaidó? Por lo menos a corto plazo no es visible, pero el efecto de Guaidó también fue inesperado. Entonces, en este país, cuando tú hablas con Luis Vicente León y con todos los estudiosos de este tema, la gente hoy en día no le gusta hacer mucho pronóstico porque el año pasado se pelaron. ¿Por qué? Porque bueno, un efecto de Guaidó que nadie lo tuvo prevé, porque el precio es visible en ese momento y el mercado cambió. Entonces, hoy día, a corto plazo, quien necesite vender un mueble, muy probablemente a corto plazo va a realizar un mejor negocio hoy que el que venda la propiedad la semana que viene. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con eso? ¿El mueble está subiendo o va bajando? Va bajando, ¿verdad? Y si a corto plazo yo vendo hoy, el que venda el mes que viene, vende un precio menor en dólares. Y el que, ¿hasta qué? ¿Hasta que ocurra un punto de infección? Pero si nos miramos a mediano y largo plazo, las probabilidades de que ocurra un cambio, por lo menos en materia económica en el país, son muy elevadas. Entonces, si yo lo veo a largo plazo y un cliente te dice, César, yo puedo esperar dos, tres, cinco años para vender mi casa, mi galpón, mi apartamento, muy probablemente la recomendación para esa persona es que no venda hoy. A mí no. Hay personas que me dicen, bueno, sí, es que no me va a ver todo el mundo, pero tengo una buena oportunidad de banco fuera y fuera, me quiero ir a disfrutar mi dinero, o el dinero que estoy dejándome de ganar aquí, voy a recuperar mi inversión en los próximos seis meses, en un año. Entonces, para esa persona en particular, puede ser un gran negocio vender hoy, a pesar de que ni siquiera recupera el capital que vende. ¿Sí me aplico? ¡Gracias!